Tal y como se tenía previsto, los distintos centros judiciales en Cartagena amanecieron con un fuerte dispositivo de seguridad que buscaba controlar cualquier eventualidad del orden público. Sin embargo, la calma y la tranquilidad reinaron durante el primer día de suspensión del paro de asonal judicial. El presidente de este gremio en Cartagena recordó que el paro sólo estará en receso para que las personas con procesos judiciales pendientes puedan agilizarlos. Nosotros no hemos levantado el paro, se está haciendo un receso. Es bueno que tengan conocimiento la sociedad colombiana. Y además, también en vista de la situación de los abogados litigantes, de los usuarios, del público general, bajo esas condiciones se hizo la votación y hay que respetar la votación. El ejercicio democrático donde ganó la mayoría y ganó por la opción 1, que es la que recomendaba la Junta Directiva a nivel nacional, donde se va a hacer la prórroga, se va a hacer la suspensión o se va a hacer receso hasta el 1 de febrero del presente año. Los juzgados del Cuartel del Fijo y el Tribunal Administrativo, ubicados en el Centro Histórico, abrieron sus ventanillas en la mañana de este martes a toda la ciudadanía. Esperemos no retomarlo el 1 de febrero, pero si el gobierno de aquí a allá, repito también para que quede constancia en los medios, es que nosotros jamás vamos a renunciar a nuestra nivelación salarial. Nosotros jamás vamos a renunciar a la bonificación que se convierte en factor salarial. Eso sí lo tengan presente. Y ya repito, ya lo hemos demostrado esta mañana, no pueden militarizar todos los edificios, pero después que nuestra voluntad, nuestra decisión, nuestra determinación como judiciales que somos, no entremos a los despachos judiciales, no hay atención al público. A Zonal Bolívar espera la decisión de seguir o no con el paro, tras los acuerdos que se logren en las diferentes asambleas del país.